Visualizo a Colombia como un ecosistema destacado porque se ha venido trabajando mucho y con grandes esfuerzos en el tema de innovación, en el tema de emprendimiento, sobre todo porque ya queremos de alguna forma salirnos de los parámetros tradicionales, salir de esa caja y pensar en cosas nuevas que generen una evolución a lo que actualmente conocemos. Yo personalmente, Carlos Sánchez, estaré en el Lab 4 porque quiero conocer otras personas que también quieran romper esos mismos paradigmas, quieran desarrollar cosas nuevas y quieran asociarse para que en conjunto podamos construir un futuro muy prometedor con desarrollos increíbles.